Si te preguntara qué tipo de Pokémon es el más difícil de obtener, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez de inmediato pensaste en algún Pokémon mítico o legendario, o quizás estés pensando en esos codiciados Pokémon variocolor con una bajísima probabilidad de aparecer. Pero en realidad, se ha hablado de una criatura del juego de la que incluso se cuestiona su existencia. Me refiero por supuesto al mítico e inigualable Spinda. Sí, sí, ya sé lo que debes estar pensando, pero ¿cómo dices que Spinda es difícil de conseguir si yo tengo 80 de esos guardados en mi caja? Pues verás, no me refiero a una Spinda cualquiera, estoy hablando de uno en particular de los juegos de tercera generación, Rubí, Zafiro y Esmeralda, que algunos coleccionistas han intentado encontrar y capturar. ¿Pero qué es lo que hace este Pokémon tan especial? Puede que nos dejemos engañar por la apariencia simplista de esta criatura combinación de conejo y oso panda rojo, pero la realidad es otra. Spinda tiene la peculiaridad de que la apariencia de su rostro es aleatoria, ya que el juego coloca al azar cuatro manchas rojas que cubren ciertas áreas de su cabeza. Su entrada en la Pokédex de Pokémon Zafiro anuncia que no hay dos Spindas con los mismos dibujos en el pelaje. En realidad, no es imposible encontrar dos Spindas con el mismo patrón de manchas en la cara, pero la probabilidad de hacerlo es sumamente baja. Para ponernos en perspectiva, la probabilidad de encontrar a tu Pokémon Shiny favorito en los juegos originales es de 1 sobre 8192. La probabilidad de que uno de tus Pokémon sea infectado con la condición del Pokeru después de una batalla es de 1 sobre 21845. La probabilidad de obtener un Spinda con un patrón en específico que tú quieras es de 1 sobre 4294.967.296. Así que si poses un Spinda cualquiera, déjame felicitarte, pues la probabilidad de que obtuvieras precisamente un Spinda con ese patrón que tú tienes es de 1 sobre 4 billones. Espera un momento, se supone que el juego coloca aleatoriamente cuatro manchas en el rostro de este Pokémon, pero yo he visto Spindas con solo dos o tres manchas en la cara. ¿Qué está pasando? Pues verás, efectivamente los Spindas reciben cuatro manchas, pero en ocasiones, estos círculos están tan cerca unos de otros que pareciera que se tratara de un solo dibujo. Otra razón es que las manchas pueden aparecer fuera de su sprite, por lo que se vuelven invisibles. Déjame ilustrarlo mejor. El juego determina la posición de las manchas de la siguiente manera. Cada uno de los círculos rojos tiene su propia zona en donde pueden aparecer y no podrán manifestarse fuera de ellas. Estos cuadros o zonas limitantes están colocados en las cuatro esquinas de la cabeza de la Spinda. Aleatoriamente se coloca un círculo en cada una de las cuatro secciones, generando una Spinda particular. Pero en ocasiones, estas manchas son colocadas fuera del cuerpo de este Pokémon, desapareciendo así de su apariencia final. Esto ha llevado a los coleccionistas de Spindas a cuestionarse lo siguiente. ¿Es posible obtener una Spinda que no tenga una sola mancha en su cabeza? Y la respuesta corta es... No. Déjame explicarte por qué. El fenómeno que mencioné hace rato en donde los círculos rojos aparecían fuera del cuerpo de Spinda solo puede ocurrir en tres de las cuatro zonas limitantes. Estos son los dos cuadros superiores y el cuadro inferior izquierdo. Sin embargo, en el área inferior derecha no se puede dar este caso, ya que la zona limitante es demasiado pequeña. No importa qué tan lejos del centro se coloque la mancha roja de este espacio, esta terminará por intersectar alguna parte de la cara de la Spinda. Lo más cerca que podemos llegar a la meta es una Spinda con una sola mancha en una de sus mejillas. Así que si pensabas en conseguir a tu propio Spinda calvo, lamento decirte que esto es virtualmente inalcanzable, por lo menos en los juegos originales de tercera generación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna vez intentaste capturar la mayor cantidad de Spindas con patrones diferentes posibles? Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete, así me apoyas a seguir creando este tipo de contenido. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!